Música Hola, buenos días Vamos a hacer unos huevos rellenos de atún Lo primero que vamos a hacer va a ser cocer los huevos Cogemos la rejilla, la ponemos en la cubeta Ponemos los huevos Yo aquí tengo tres, voy a hacer seis Pero tengo tres ya cocidos en la nevera que me sobraron Que hice para la ensalada y al final no lo hice Sea tres, sea seis, sea los que pongáis El tipo va a ser el mismo Y un vaso de agua Cerraremos la olla Y pondremos menú guiso Temperatura le daremos 130 Presión 2 Y le quitaremos y dejaremos un minuto El proceso de cocción o diez Cuando acabe la dejaremos de fresurizar sola Y ya tendremos los huevos cocidos para rellenarlos de atún El tiempo que le dimos a los huevos terminó Ha fresurizado sola Y ahora vamos a cerrar los huevos Entonces ahora lo que haremos será Mojarlos con agua fría Ahora podemos cerrar Bueno, ya están aquí Lo que quiero es que veáis como quedan cocidos Con el tiempo que le hemos dado Aquí tengo los tres que os dije que ya tenía en la nevera Aunque me voy a quemar Lo hago para que veáis Como quedan Como quedan Aparte que veis que no cuesta nada De pegar Os digo, por Dios, que me estoy levantando Bueno, ya está Entonces ahora lo que quiero que veáis Es como queda el huevo Cocido de la manera que os he dicho ¿Veis? Queda el punto Bueno, ahora lo que vamos a hacer es Ir quitando Las yemas Y lo vamos a ir poniendo aquí En un bol Como veis aún están súper calientes Bueno, voy a hacer lo mismo con todos Y entonces lo iremos a rellenar Bueno, ya lo tengo aquí todos cortados He reservado las yemas Solo de uno Y aquí tengo todas las yemas Aquí tengo dos latitas de atún Escurridos De atún con aceite de oliva Aquí Y entonces lo vamos a echar aquí Mezcladito Con las yemas Tengo mayonesa Y le podéis echar La madresa que queráis Yo he elegido esta Que no lleva ni huevo ni lactosa Y le echaremos Unas tres cucharadas Bien colmadas Hasta que veamos La consistencia que queramos Queremos que quede una masa Como tenía Un poco finita Pero tampoco Lo vamos a llenar mucho de mayonesa Porque entonces lo que hacemos Es pegar un panzón De comer mayonesa Y aquí se trata de comer Huevo relleno de arroz Bueno veis Yo ya me quedo con esta Con esta textura Yo no la he hecho más Ahora le podéis echar Un poquito de mate frito De ketchup De lo que queráis Yo esta vez he elegido Salsa de alagoa Vamos a hacerlo Un poquito así Diferente Además Es una salsa Que está riquísima Mezclado Y tampoco le vamos a echar más Lo mismo Otro tipo Que la mayonesa Nos vamos a comer Huevo relleno De salsa alabacero Se tiene que tratar El atún Porque es El ingrediente El principal Vamos De este plato Bueno Ya veis La textura que tiene Vale Pues ahora vamos a rellenarlos Pero primero Os voy a decir Un truquito Para rellenar los huevos Yo ya los tengo Todos puestos Si lo relleno Y lo voy a llevar A la mesa ¿Qué pasaría? Bueno Pues vamos a evitar Que pase esto Tan sencillo Como hacerle Un cortecito Aquí Una pequeña base No tenéis que romperlo Mucho Porque si no Se os van a quedar Le podría hacer un agujero ¿Eh? Hacemos así Un pellizquito Para que el huevo Tenga una base Son truquitos Tontos Pero son truquitos ¿Veis? Un poquito solo Y ahora Y ahora Y ahora Aquí no es lo mismo Aquí tengo un chivato Este no lo había hecho ¿Veis? Aquí tengo otro Bueno Pues ya veis ¿Eh? No es lo mismo ¿Eh? Vale Pues ahora ya Lo vamos a coger Y lo vamos a rellenar Cogemos Una cuchara de postre Que es la medida ideal Para rellenarlo Así Y lo vamos Rellenando Así de lado Y lo primero que hace Es llenarse el hueco La verdad que es Un plato muy sencillo Porque te sirve pues como primer plato Pues como pica pica Como entrante Vamos como queramos Como que se quedan Y lo vemos en la nevera Pues picamos Y hay mil maneras ¿Eh? De hacerlos Yo siempre los he hecho así Luego para decorar Pues pondremos las yemas de huevo Y si no también Lo que hay muchas veces Es que les he hecho Un chorrito de ketchup Por encima Pero esta vez Le voy a echar Las mingas Aquí haremos un remiendo Con este que se ha roto Ya está Bueno Ya tenemos listos Los huevos rellenos ¿Eh? Ahora Tengo aquí Un rallador de queso Y lo que voy a hacer Va a ser Echarle La yema Este ya está Lo haremos aquí Y lo vamos a echar Por encima De los huevos De una manera muy sencilla ¿Veis? De que se repata bien Toda la yema Y con un huevo Ya bastante Ya habéis visto ¿Eh? Bueno Pues ya está Tan sencillo Como habéis visto Los huevos Rellenos Y atún Vamos a enseñaros un poquito Más de cerca Como hago siempre Aunque ya se ven bien Pero os lo voy a enseñar Bueno pues aquí tenéis Los huevos rellenos de atún Tan sencillamente Como habéis visto Pues venga Muchísimas gracias Y como siempre Pues nada Hasta mañana Bueno amigos Si os ha gustado este vídeo Sobre todo Darme el dedito para arriba Y compartir Y para cualquier cosa Debajo Aquí en la cajita de información Eres mi número de móvil Y comentad Sobre todo Comentad Venga Hasta ahora Chau